Bueno y Karen nos deja por ahí su, como se llama usted, calcetín, calcetín le dije yo Pues si, bueno estamos por ahí en suspenso ustedes de que a Marilu le mandan un saludo muy especial y le mandan un beso La pregunta grande es si ella acepta lo que le mandan y si ella quiere, que me dijo, yo puedo irme dijo Estoy esperando Hay alguien que se ha enamorado de Marilu Hay alguien que se ha enamorado de Marilu No pues eso es bueno ¿Verdad que si verdad? Es bueno y es malo Si, no pero eso es bueno porque pues entonces eso quiere decir que uno pues no está tan bellito Oiga Oiga como tira el ácido Tira el ácido ¿Cómo me dijo aquel día que le andaba tirando jerejere? A los perros A los perros dice Mira ahí está el tajín Ay tajín Pues si, sigamos ahí con Marilu Ahí está el desenfoque, mire se le antojan los mangos Déjenme que se conserven un ratito Pues si, ajá que se curta un poquito Pues si, hay alguien que le tira el ácido ¿Acepta usted lo que le mandan si o no? ¿Quiere que venga esa persona? Porque me dijo Yo soy capaz de irme Soy capaz de lo incapaz por fin Pues este Si está cerca posiblemente que ve Pues no lo sé que tan cerca usted Nadie me puso nervioso Nomás que a mí me pagaron el recado Y como Y como Mire pues Y como uno pues no se puede negar a usted Porque le dicen Mira este Fíjate que Esto y esto Quisiera que le dijeras a tal persona Y uno como es obediente Uno ahí anda pues Pues si No, 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 no Y entonces pues ¿Cómo vamos a cumplir los deseos? Tranquila Karen Mírala Karen ¿Ya no quiere que ande aquí con ustedes? Sí ¿Verdad que no les hago falta? Las preguntas tan bonitas Que yo me inspiro en eso ¿En qué usted? En las preguntas ¿Cuáles? ¿Cuáles son las que le gustan a usted? ¿Cuáles preguntas le gustan a usted? Que le hable del amor Eso le encanta Hasta suspira hondo Pues si Pues si Pues si Está de acuerdo Marilu Que Acepta lo que le mandan Si o no Si Acepto el saludo Y si Acepto el beso Un beso En la mejilla Un beso En la frente En la mano Beso en la boca Es cosa del pasado Karen Es el que le cantaba la canción A aquel que está enamorada Y es el que le dio Yo le regalé a mi novia Un bonito escapulario Con la imagen de San Judas Mire Para todos Les tengo una canción Usted yo de eso siempre ¿Y ese escapulario? Pues si No conoce el escapulario usted ¿Y usted Marilu? Bueno Pero ya se relajó Marilu Dice que acepta el beso en el cuerpo Dice en ¿Dónde se llama? Pues si A mí me dieron el recado Usted quiere Yo sé que Ya está curiosa Mire Por saber ¿Quién es esa persona? Ay Es que ya me lo espero Porque si pasaron cerca De donde él Pues obviamente Yo no sé Usted de qué está hablando Yo mire Yo le voy a decir Oiga pues Andrea y Karen Es testigo ¿Verdad? Que ni tan siquiera Yo me imagino Que ella está pensando De alguna persona ¿Verdad? Pero nada que ver Porque yo ni tan siquiera He estado ahí Y ahorita acabo de llegar Lo leemos Mire Y hoy Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Estoy andando a enamorar ¿Cómo? Así como de sal Me va a decirte Como es la canción Yo para las canciones Soy mala Vendo el anillo Y como es Es una bachata Yo por tu amor Pues sí ¿Quieren saber quién es? Sí ¿Algún suscriptor ahí? Sí ¿Ese es suscriptor? Es suscriptor Dice Dice la marilú Yo ya voy a andar volando Dice Yo voy a andar por el avión Dice Yo volando por las nubes Y sin tener avión Si no fuera por mi hijera Ay Dios mío Yo me pregunto Elías Le dio la sabiduría a la caro ¿Quién? ¿De dónde saca eso usted? Como de la caro Es de la ruca sabia La ruca sabia Pero de la sabia Dice Juanito Que ya perdió todo Dice ¿Por qué se la pasó a usted? No ¿Cómo va a creer usted? Le derrubó la sabiduría Que tiene la lina Ahora usted No, porque Yo soy mayor que ella Entonces yo Ya la traía Mire mucha Llevo desde que Vi estas navajas Tiempo ¿Cómo se cierra esto? Mira Y no puedo No sé Ah, bien ¿Cómo pues? Abrir Ya Pues sí, Marilú Va, suspenso total A Marilú La tiene en suspenso Su enamorado Ah, su enamorado Pues sí Si es que mire pues ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué? Yo les voy a hacer una pregunta Y ustedes no van a dejar mentir Oye Hay personas que se enamoran En secreto ¿Sí o no? Sí ¿Qué dice usted Marilú? Sí Usted no puede saber Hay personas Ramón Amor platónico Ajá Vaya Pero puede ser una obsesión Nada más No, el amor platónico Es una cosa Y la obsesión Es otra cosa Bueno, así lo pienso yo A no sé qué dicen los amigos ahí Porque el amor platónico Es cuando usted tiene Eh, digamos Eh, usted es admiradora De alguna persona Que usted ni tan siquiera La ha visto en persona No, no, que la puede ver en una revista En una telenovela En una película Ya puede ser un jugador De algún equipo ¿Verdad? Y uno dice mi amor Ay, dice ¿Verdad? Entonces ahí se inspiran Mi amor sublime Como dijo la canción Lo que tú sientes Se llama obsesión Sí Una ilusión En tu pensamiento De mi pensamiento Ahí está Es que eso es Cuando aquella persona pasa Y usted quisiera Y a la vez se corta ¿Verdad? Porque dice No tengo valor Sí De cada palabra Una canción Usted Hoy, hoy, hoy Sa, sa, sa Hay que ser el esfuerzo Y hay que ser el esfuerzo Pues sí Vamos ahí Tenemos en suspenso a Marilu Dice ella ¿Será que fue? No, dice ¿Será que tendría otra oportunidad yo? Dice No Ay, Marilu Mire, ahorita se está inspirando Porque la verdad No está No, pero Nosotros no la vamos a sacar del carril Oye No Si se quiere salir Ahí ve usted No hay problema Pero es así Cuando venga Jeremia Yo no me voy a dar cargo Yo no sé ¿Qué usted está diciendo? Porque como yo no la estoy Induciendo a nada malo Yo estoy Pues sí Yo estoy cumpliendo con mi Ajá Que ahí el amigo Va a ver Este Lo que usted está diciendo Sí Espéreme tantito ¿Cómo vamos ahí? ¿A comenzar a hacer los agujeros? Sí Perfecto Aquí tengo en suspenso Esta mujer Usted verá Viera cómo está ahí Es nerviosa ¿Para dónde está Esteban o lo hacemos más para acá? Dejemos libre la entradita Ahí de ahí ¿Para dónde está usted? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá Hay así De ahí para allá Hasta donde alcance la para Esta es la más corta Pero hay que ponerle otra más allá Pero hay que ponerle otra más allá De las más largas ahí Veamos ahí que Consideremos Y podemos añadir una mediación Bueno Estamos listos entonces Este Esteban ¿Qué vamos a usar ahí? ¿Alambre? Yo creo Aquí hay una moneda Para que vayan a comprar ¿Cuánto vale la libra? ¿Un dólar? ¿Un cincuenta o cuánto? Un dólar ¿Vale a nueve gramos? Vaya Vaya a traerlo aquí dando una moneda Yo ¿Escapó? ¿Escapó? Vamos a contribuir ahí Con la ¿En los huecos? Sí, pero ahorita viene Está haciendo café Está haciendo café De postre mango No es que el saludo no es para ustedes No, pero nosotros queremos salir Ven, ven ¡Están más ansiosas! Ya vio la cámara Ya vio la cámara ¿Ese es lo malo usted? ¿Ese es lo malo? ¿Ese es lo malo? Miren pues como me tiene Elías ¿Ves? Hasta el agua Él está quemando Bueno Tenemos en suspenso a Marilu Todavía no le hemos dicho ¿Quién es esa persona? Mire Suelta la sopa Se llama esto Y tómate un café caliente Nos veremos hasta el ¿Qué? Suelta ¡Ay! 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 ¡Sá! 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 Mire como la pasamos De buenísimo Nosotros aquí estamos Ahí en casita de Marilu Y mire que estamos Molestando bastante Esperamos que Marilu No se los enoje usted Si no ya los va a tirar El café Miren En una tacita Por ahí Para que lo tomemos Tranquila Ustedes Ya me están saliendo Del carril Están viendo Sus encantos En el espejo Están viendo Cuidado con quebrarlo Es el único Es el único Es que yo no les estoy Oigan bien Yo no les estoy diciendo Que lo van a quebrar Con su belleza Cuidado con golpearlo Porque como ustedes Como ustedes Andan alborotadas Y lo golpean Y se acabó el espejo Hasta brillito Así como Así Cuídenlo Ya saben que lo que hacen No se cuidan Pues sí Va a decir Hoi, hoi, hoi Hoi, hoi, hoi Próximo Hoi, 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 hoi